Es tiempo de levantarme de este suelo Alzar mi voz y demostrar que ser joven y tener talento cuesta Cantar con mis problemas y con tus errores acuesta Pagando deudas, saldando vueltas Tu brazo se va moviendo de lado a lado Estrangulando y chocando contra la pared Un pesado aire que respiro Que como vampiro no me da quien más suspiro Mientras que incisivos van hacia mi cuello Tratando de controlar mi mente Independiente, paciente, nunca demente Con lentes que inteligentemente lucha por este ambiente Mi traje metálico se va oxidando con los golpes recibidos Como un perfecto triunfador nunca batido Con neuronas que pesan hasta 120 kilos Y estoy claro de que todo lo que hablo llega a tu oído Me miras como una especie de muerto entre los vivos Pero recuerda que fui aquel que abrió el camino y vino Con armadura puesta y la respuesta a tus preguntas Podrán desaparecerme, pero mi saliva nunca A 81 BPN yo anduve en la avenida Siendo víctima de tus muertes desconocivas Las cuales afectaron mi armadura Pero nunca mi saliva A 81 BPN yo anduve en la avenida Siendo víctima de tus muertes desconocivas Las cuales afectaron mi armadura Pero nunca mi saliva Hoy desperté después de haber dormido Y nunca ronqué de tu merced No tuve sed, firme guerrero ante usted Así es como me mantengo Firme porque ahora tengo A un dios que va de mi mano tan pegado como un trango No soy Rambo y tengo rango Como mango yo doy el mambo ¿Qué tal este combo? Ahora tendrás tú que dar mi bombo Estoy en mi rumbo Tengo mi cargo como caldo No soy rombo Verticalmente es como ando Soy un monstruo y no soy tonto Te desmonso a ti de pronto Ya vio que tu actitud frente a mi te hace más corto Una, dos, tres u ocho veces me tumbaste Con un bate me golpeaste Fallaste, no me mataste Y ahora este Que dejaste tendido entre los vivos Fue levantado por un amigo El cual no me dará castigo Cuando hablo o escribo Retumbo dentro de tu ombligo Sea un licuo Ventrílocuo Lo tuyo me es inocuo Cada paso que doy de cien Es un multiplomático Crónico, realístico, rectórico Lo tuyo me es histórico Ya no ando con estúpidos Mis versos son escúlpidos Intrépidamente pensados Y más pesados aún Que tu misma armadura De talvia y cemento De palabras sin argumentos Yo no acepto tus cuentos Ni inventos Esos inmensos ¿Qué pasa loco? ¿Qué te noto te hizo? Siéndote sincero Tus mordidas bastante me dolieron Bajé a cero, toqué suelo Estoy aquí como un guerrero Contigo nada quiero Mi familia y Dios primero Todo se acabó Ya no malgasto mi tiempo Ya no malgasto mi tiempo Ya acabó el ingresín De las cuales afectaron mi armadura Pero nunca mi saliva Te acabó Cashmere respecto Fragmentos de Ondero Dimensionense Donde es la victoria En tu casa Te juro Se acabó Se acabó Se acabó Lolo esto está muerto Se acabó